Bien, a ver, las unidades en Revit Bueno, en Revit seguramente cuando comienzan ustedes a crear su modelo pues necesitan una plantilla, al igual que en la ArchiCAD Aquí en Revit para poder configurar las unidades se tienen que ir a la opción de gestionar van a encontrar aquí en la pestaña de configuración las unidades de proyecto le damos un clic ahí y ahí vamos a encontrar las unidades también podemos encontrar esto tecleando las teclas UN y de esta manera va a aparecer igual la configuración de unidades de proyecto aquí pues ya lo que van a hacer es configurar las unidades de acuerdo a lo que necesitan entonces aquí pues tenemos en metros, tenemos en, miren, si damos un clic aquí podemos cambiar a metros, a centímetros, a decímetros o a milímetros si lo tienen en milímetros, como seguramente algunos lo deben de tener pues solamente lo cambian aquí a metros y le ponen aquí cuántos decimales quieren emplear para las acotaciones o para el modelo entonces aquí le vamos a poner aquí dos decimales, le damos a aceptar y ya está, le damos a aceptar y ya quedó ahora si nos vamos aquí por ejemplo al nivel 1 me parece que fue en uno de estos donde acotamos todo nivel 1, nivel 2 vamos a ver, creo que ese archivo no era listo, ya abrí el que si era ese lo habíamos configurado en la planta baja sin V ahí está, aquí tenemos las cotas, vean ok, entonces si le cambiamos aquí con UN las unidades, las vamos a poner ahora tenemos las de longitud, están en metros le vamos a poner por ejemplo aquí centímetros van a ver como miren, van a cambiar aquí las unidades ahora me voy a regresar con UN vuelvo a abrir aquí a ver, escape, UN ahí está, tiene que ser al mismo tiempo lo voy a cambiar ahora a metros y ya quedó listo esto es en Revit ahora vamos en ArchiCAD antes de irme al ArchiCAD miren, también las familias tienen sus propiedades de unidades por ejemplo, si selecciono aquí la línea de dimensiones verán que esto corresponde a una familia como vimos anteriormente aquí pues esta familia va a tener aquí sus propiedades de pues el tamaño de texto la pluma, etcétera aquí tenemos lo que se refiere al formato de las unidades vean por defecto está en metros entonces yo lo puedo cambiar aquí a seleccionar una unidad diferente a la de la configuración del proyecto le damos clic aquí y puedo cambiar aquí a la unidad que yo desee de esta manera tendría yo que crear una familia dedicada a una unidad diferente si es que necesitara yo tener mis planos en otro tipo de acotación o modificar la familia y cambiarle aquí el formato para que ya no tengan que volver a crear otra vez la rutina de acotación simplemente haría yo eso entonces tenemos dos vías para acotación para cambiar las unidades de acotación sería una de acuerdo a la configuración del proyecto y la otra de acuerdo a la configuración que logremos aquí en la familia respectiva bien ok ahora si vamos al ARCHICAT bien en el ARCHICAT trabajamos igual con unidades de proyecto nada más de que aquí tenemos dos maneras tenemos unidades de proyecto o de trabajo más bien que son con las que nosotros modelamos el modelo pues todo el modelo y este y las otras son las unidades de acotación las vamos a encontrar aquí en opciones están preferencias de proyecto y tenemos unidades de trabajo y unidades de acotación hay una diferencia aquí porque aquí no tenemos familias entonces aquí las unidades de acotación van a a permanecer en una fase que se llama preferencias de proyecto aquí está aquí nosotros lo que vamos a hacer es un juego o un set de configuraciones de acuerdo a la unidad que deseamos ocupar centímetros metros milímetros etcétera y esto lo vamos a guardar aquí en esta opción de preferencias de proyecto cuando nosotros necesitemos ocupar una determinada acotación un formato de acotación lo vamos a encontrar aquí en la barra de opciones rápidas está acá dimensiones aquí está miren tenemos manera de cambiar por ejemplo aquí con un clic a centímetros o a milímetros o a unidades pulgadas etcétera es decir que aquí no configuramos familias simplemente damos un clic en esta opción ahora esto se va a guardar en la configuración de vista aquí nos vamos aquí a las opciones de vista acuérdense que nosotros hemos creado ya unas vistas dedicadas para nuestros planos nos vamos a ir aquí al que ya creamos que es la de la planta baja ahí está cuando nosotros estamos trabajando en el mapa de proyecto el icono que aparece aquí va a ser diferente fíjense como aquí está en azulito y cuando estoy ocupando el mapa de proyecto va a estar en negrito vamos a ver le voy a dar aquí cambiar por ejemplo la planta de arriba vean como está aquí en negrito y en azulito estoy trabajando en la mapa de vistas ok la diferencia es que las vistas son ya la salida directa a los planos y lo que estoy yo visualizando acá es lo que va a salir finalmente en el plano en el mapa en el mapa de proyecto estoy generando el modelo y también igual estoy generando la configuración que voy a ocupar para la vista ok bien ahora aquí en las definiciones de la vista aquí al seleccionar la vista doy clic derecho me voy a definiciones de vista aquí vamos a encontrar nosotros como aparece la opción de acotación en la vista vean como está aquí esto que está acá finalmente es lo que va a considerarse para la salida plano ok aquí es donde vamos a revisar todo lo referente a la vista y dentro de esto están los metros centímetros milímetros y damos clic en ok ahora vamos a irnos aquí a el proyecto a donde estaba nuestro plano ahí lo tenemos vean aquí lo tenemos ya en centímetros ok en ambos las unidades cuando estamos trabajando aquí en el plano están en milímetros ok aquí si se dan cuenta vean al desplazar el cursor aquí vamos a ver esto estas unidades que están en el modo de plano son en milímetros al igual que en Revit cuando estamos trabajando ya en el plano también igual aquí las cotas van a ser milímetros ok bien entonces esas son las dos maneras para configurar las unidades si trabajamos en el Revit pues las unidades de trabajo y las de proyecto van enlazadas con las acotaciones y si trabajamos con el Arquica podemos tener diferentes opciones podemos modelar en metros y tener las cotas en pulgadas o pies etcétera aquí esto lo vamos a ir vamos a ir aquí a opciones preferencias de proyecto unidades de trabajo y aquí voy a configurar las unidades con las cuales yo voy a trabajar ok aquí estoy trabajando por ejemplo en metros puedo trabajar en decímetros centímetros o milímetros estas vendrían siendo en sí por así decirlo el equivalente a las unidades de proyecto que tiene el Revit aquí serían las unidades de trabajo las unidades de acotación en el caso de Revit se guardan dentro de la familia con la opción de poder ocupar las mismas unidades que tenemos de proyecto o tener unas individuales dependiendo de la familia que nosotros deseamos configurar bien bueno pues espero que les sirva si tienen otra duda pues me la hacen llegar para que continuemos con el modelado con el teléfono